y una semana estresante hay que relajar una semana pesada con esto en qué trabajo de las relaciones es que luego hay espías por aquí nos están acusando aquí andamos aquí andamos un saludo para toda la banda en esto que es la taberna del gamer y salón y esto es la taberna del gamer yo soy mi dragón estamos aquí chupando tranquilos y contentos una quincenita más porque ya changuito ya nos abrió cuenta ya nos abrió cuenta dijo que lo estábamos haciendo bien se nos reconoció nuestro trabajo y bueno pues aquí un saludo especial para changuitos bar changuitos bar desde changuitos bar en directo aquí en 100 mil watts de potencial ya está hasta nos dijo que este que dijéramos la ubicación aquí en ciudad satélite pueden venirnos a visitar en changuitos bar ya 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 vimos todo ya para que vengan ya tampoco van a creer que les dejemos este les paguemos la cuenta carmen tampoco también aceptamos invitaciones a otros bares así que se los promocionemos y los llevemos al cielo si quieren que vayamos a grabar y que los promocionemos aquí en youtube invítenos y vamos a grabar y bueno podemos iniciar con el tema de hoy que es hay películas de faltan películas de héroes para crear videojuegos o faltan videojuegos para crear películas hablando de héroes o de siempre yo digo que vamos a manejarlo de héroes para que se lo podamos discutir chido y bueno esto es la taberna de vm y aquí iniciamos bienvenidos a la taberna del gamer comenzamos a ver si estamos somos profesionales y ya sabes que si no changuito nos cierra cuenta y que eres joto lingolingo ya no vuelvo a tomar andando porque empiezo a hablar medio de así voy ya por cierto un saludo a changuito que ya regresó saludos a don changuito que viene a este viniendo a visitarnos a este es el honor de su presencia se agarra en curvas no me avisan la mera hora me avisan el sábado a las eran como las 11 de la noche que guay te voy me dijo hoy mañana y vamos a hacer todo lo que tenemos que separar dos vídeos dos vídeos que hicimos y vídeos no aptos para youtube de hecho me dejó que me dejó pendiente del desgraciado y si lo tengo que comer a ser público y qué malo qué malo porque el desgraciadísimo me dijo desde el año pasado como me hizo comprar el juego de google within 2 recién que salió el juego y me dijo voy a ir a grabar desde el año para que salió el juego de google team 2 me dije van me parece perfecto te espero no voy a jugar en el juego valga la redundancia este para que tú seas el que hagamos un este presente locales hay una sección que se llama este nitrogame hagas un avance de una misión hace unos cinco diez minutos del juego locales de sus experiencias y es una serie y algo tipo podría ser podría ser pero el desgraciadísimo este me quedó que iba a venir muy formal y nunca vino y el maldito juego es la hora y ni siquiera más te acuerdas el vídeo que hice así como que presentándolo y ahí se quedó el juego es la hora que no lo ha abierto según yo este guardándos para changuito y es la hora que no lo ha probado desgraciadamente se pone diva se pone diva así es y es por eso este sí ando como que muy molestón con eso pero ya ni llorar es bueno saludo nomás pero por la gente se canta y se toma pero vamos a entrar en materia porque si no luego se nos va el tiempo y ya vi a esas chicas de allá del fondo que hay que ir la de morado de vestido brillosito morado ya es mía yo me quedo con la de rojo igual y gorro yo la de morado la güerita chichones de mí si te digo que luego luego haces viscos discos porque ya viste ya entendiste cuando te digo porque es imposible no hacerlo ahí sí me amito así para que te digo que no sé si qué bueno qué bueno pero vámonos con este tema que es tú qué opinas porque últimamente hemos visto que lanzamientos de películas de avengers iron man tuvimos las de la liga de la justicia también la de la mujer maravilla ant-man ok ant-man deadpool es uno que salió en amazon funcionó este el escarabajo el mono azul ese pues sí este otro va a salir y están anunciando que creo que está dentro de una promoción también está en el trailer de ver a tu voz que viene la nueva de avengers ante la negra que también no tiene mucho que se estrenó que no la he visto la verdad yo tampoco me llama la atención este otra ya se anunciaron por ahí otra del este asombroso spider-man o algo así el maravilloso spider-man una que va a salir ya para el 2019 no estoy mal informado y este varias películas por el estilo ya también podría anunciar uno de los hombres x pero con nuevos personajes no ya no van a estar los típicos javier ya los que ya conocemos todos si no van a hacer este como que una nueva generación no sé si va a ser nueva va a ser antes porque ya de los hombres x han salido varias versiones y hay varios personajes no desde los famosísimos volver en ciclo petormente todos esos hasta los que pocos comunes no como fue quitsilver como fue este la esta de escarlata con la boca escarlata no sé si es una moradita que sí que creo que es hija de magneto no creo que no era el día de magneto el que era hijo de momento era quitsilver y se me fue el nombre de la chapa pero bueno ya todos la conocen y ponen los comentarios estamos mediados la continuación de segundos supuestamente el de la que es la hija de burin x nada de x 2 algo así se llama la morresta los fans de las cámaras nos van a matar aquí no vale más yo no leo cómics no vale más si quieren es incultos porque incultos voy a ver dime cuáles fueron los tres fundamentos del teorema de darwin para proponer la evolución de la especie a ver es ahí sí ahí sí es cultura cuando me digas eso entonces sí ya este ni nosotros no lo sabemos pero dínos luego y yo tampoco lo sé pero te pregunto que si lo sabes es un sketch pero bueno vamos a ver no manches esta margarita estuvo chingona y le estábamos haciendo el feo al principio le hicimos el feo y a ti ya estamos viendo ya ni queremos hablar por estar tomando así es esto pero bueno estábamos hablando de las chicas buenotas de las laras de morado que está yo chiquita mamá y ese güey te va a dar baje bueno esto fue la taberna del gamer es por escuchar escucharnos ahí si quieren continúen en el debate en la caja de comentario nosotros vamos a ir a bailar con adiós vamos a grabarlo rápido y ya nos damos vamos a darle 20 minutos y nos vamos a ver si nos encabrona que el wey ya sabes el patrón ya no va si no nos cierra cuenta ya no vamos a decirle su apodo ahora una de mente va a ser el patrón así es ya ya sabemos a quién es como dice no en los contratos de aquí en adelante el patrón así es entonces estos estos películas que han salido que ya son muchas 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 han salido en estos años pero que han sido beneficiosos o que han aportado para la industria de los videojuegos ha salido algún juego has visto algún juego que se haya beneficiado de esto solamente los de lego y últimamente solamente los de lego y eso es lo triste de tener franquicias que pueden vender muchísimo y no están sacando ya nada siendo sinceros pero también hay que decirlo la fama que tenían ante los juegos basados en películas eran malísimas y también a la inversa no los juegos a películas eran hasta la fecha yo he visto yo vi un juego me tocó probar un juego donde basado en una película que era él y ya vas a decir un hecho es pinche juego de la época de la mano tampoco no está tan viejo que era el de wolverine este como se llamaba de origins no inmortal el antes a la del origins y salió un juego para el 360 de la historia me encantó si le cambiaron los tres cosillas de la película pero adaptar el personaje de jackman como volver en juego este el de vinces de sable que era según en la película era su hermano no me acuerdo cómo se llama el actor estar y también ahí peleando contra deadpool que bueno todavía no sabía que era deadpool y todos los personajes que salieron en la película estaban en el juego y otros más que son de la parte de la historia del de marvel de los cómics de marvel me gustó mucho el juego respetaron a wolverine a pesar de que tenía la apariencia de jackman respetaron muchos movimientos del wolverine original y si te acuerdas que voy un camino como medio gachado con las garras abiertas había ataques que así se aventaba este bueno en el juego wolverine eso me encantó me fascinó el juego como ya sabes típico este juego de peleas este como en plataforma por hack and slash exactamente y este y si me gustó fue uno de los pocos juegos que disfruté que hayan sido hayan venido de una película y decirte otro que te que me haya llamado la atención no 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 veo ninguno es que están de la verdad está muy difícil encontrar uno actualmente si van a aprovechar que se lanza una película es como un juego pero que nada tiene que ver con ella no este lo tenemos por ejemplo como transformers las tortugas niña y demás que sacan juegos pero no son como tal basados en la película sino contando como una historia extra de hecho de transforme ahorita que la hablo si llegaron a sacar los juegos de las películas este pero también como que no 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 yo yo sí probé varios juegos de transformers porque así como salen un chingo de películas de transformers salieron igual una gran cantidad de juegos y juegos basados en la película de transformers y juegos basados en las caricaturas de transformers y hablo caricaturas actuales y caricaturas de los ochentas desde la época también algunos transformers salieron a la infinidad de juegos como que quieren este meterte a fuerzas el tema que dicen transformers acosamos ante todo lo que sea transformers a lo pinche loco y no funciona no ya ves que salen unos transformers o este animales bestias algo así y hasta juegos de esos dios mío las fancas lo haciendo gacho como ahorita está pasando siento que lo están haciendo con el juego de dragon ball porque ya está había anunciado por el que iba a salir el mismo juego de dragon ball fighters para android y yo me quedo en las consolas haces combos cómo vas a adaptar esos combos a un celular está medio pesado no sé cómo lo vayan a hacer pero ya anunciarlo se me hace atrevido como si estuvo dañan dañan la industria de las películas como que las enlaza es un lado oscuro no en hacer estas malas 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 adaptaciones yo creo que deben de tomarse su tiempo y crear algo bueno pero la cosa es que vamos de que se anuncia una película a que se lanza digamos hay poco tiempo unos dos tres años no este y digamos que las para las empresas no es prioridad este entregarte un buen producto simplemente venderte algo de con la licencia digamos sin tomar como pretexto la licencia y venderte eso pero realmente no se dan ni siquiera esos tres años de desarrollo no es el quizá lo empiezan a desarrollar un año antes este para ya de entregarte el juego justamente cuando salga la película y obviamente que juego de que calidad te van a entregar ese producto que la verdad es este hecho que sí como dicen aquí como con las patas si la verdad es que hay que también entender esa parte no es un juego que está hecho tiene que salir al momento o sea estar hecho al momento y al al vapor mis términos mexicanos porque porque la la película está de moda o se anuncia por ejemplo hoy mes de de marzo se anuncia la película de no sé este los hombres x el regreso de volver y no tienen las compañías de videojuegos y otras locas y la que compre la franquicia tiene que este empezar a preparar este juego no que hay unas también convenios que se hacen en el mundo que están empezando a firmar la película como que le pasan el guión a la compañía de videojuegos para que en base al guión de la película pues empiecen a crear el juego no pero este la verdad es que y ahí si tienen un tiempo de desarrollo para el juego pero también hay que ver que los con esto las películas son un poquito más rápidas de realizar que realizar un juego no y además dice que tantos recursos como empresa le vas a meter a un juego aparte de este y por eso todos decimos que las adaptaciones de películas a videojuegos son malas porque en verdad no le van a meter mucho dinero lo único que quieren con eso es uno obtener el dinero que invirtieron para la obtener la franquicia o la licencia y dos este sacaron el mayor número de ganancias y eso quiere decir también este sacrificar calidad y obviamente es porque tienen dos cosas en contra no el tiempo para sacar el producto y aprovechar lo que hiciste lo que está de moda no de todo abarrotar todo lo que está de moda y si es la película que por ejemplo a todos nos llama la atención que regresa a volver bien pues todos quieren que abarcarse ese contexto y venderlo no importando como bien dijiste tú la calidad del producto el chiste es estar ahí al pie no como decimos nosotros también lo hicimos y pues bueno eso sí pega pero bueno ya hablamos esta parte y creo que apuntes a favor creo que no encontramos ninguno ninguno de acuerdo si hay muchas películas pero la verdad quizá también por este mismo esta misma falta de calidad es que ya también hay muy pocos juegos basados en películas así es y y bueno pues ahora vámonos al lado inverso que te parece al lado inverso ahora han salido películas hechas de videojuegos sí y también todas muy muy malas y que es que hayan sido malas al menos las digamos las más potentes o las más famosas la verdad se me han hecho malas y uno que otra joyita por ahí y eso que hace guiños a los videojuegos como tal basada en una franquicia este creo que son las que medio han pegado no por ahí se me recuerdo este no le he visto tengo ser sinceros pero sé que estaba basada en los juegos píxeles así digo como tal no tomaba una franquicia como tal sino toma como que a los videojuegos como pretexto para hacer todo su revolución es la vez que sale este actor es adam sandler sí sí la vi no es una porquería exactamente pero es lo que tengo ya son las películas que medio han pegado y siguen siendo malas ralph el demoledor que también toma como pretexto los videojuegos y eso no en el caso de las real action recién ébiles creo que la que mejor ha tenido resultados no digo que sea la mejor como película sino la que tenía mejores resultados quizá la primera para mí fue de las mejorcitas yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que está bien esta parte de un nivel que esté en esos lugares en los estándares por la cuestión de que no se adaptó 100% no fue fiel a la historia del juego no o al juego no se pegó el juego ellos crearon sus personajes empezando por alice si es alguien que también la gente no cuando empezaron a meter a los personajes de las películas y también la regaron porque no le daban el respeto y la calidad que se merece a cada personaje como quieres como jill valentine como creación como león s kennedy este que vimos los personajes que se salieron y los queríamos ver así como en el juego o sea algo espectacular y cuando nos dimos nos dimos cuenta que eran así unos cursillos mediandones es que también el único bueno como videojuegos tenemos que entender que no le van a llegar jamás a un personaje de videojuegos no porque bien o mal uno en el aspecto físico en el videojuego te lo manejan como quien te ponen tipo es prácticamente perfecto cierto o no yo para encontrar un actor que quede justamente en las características que tiene el personaje y que además sepa actuar bien es muy difícil es que yo creo que si hay así hay porque por ejemplo hay actores y si se podrían apegar por ejemplo tener el caso del que lo hizo de 20 en batman se me fue el nombre de ese tipo y la verdad es que yo no lo conocía no lo conocía profundo pero si es un buen actor está el mismo christian bell que la verdad es un poquito zangoroncito pero la verdad yo no me lo imaginaba de batman había visto otras películas de él anteriormente y este cuando lo vi en la primera película de batman me enamoré o sea la verdad es que si adopto el personaje de bruce wayne el personaje de batman y por ejemplo otro personaje que nunca me imaginé y las que falleciera en esta misma tenor de batman este se me fue el nombre que ya falleció de que la hizo del guasón a este hitleger hitleger exactamente la verdad es que es un papelazo lo había visto en otras películas mejor guasón de la historia le duele a quien le duele exactamente la verdad es que ya el cliente muere te tuvo y no sabes actuar ya exacto si la verdad es que si vimos yo lo vi en 10 cosas que odio de ti se me hicimos bueno lo vi en el corazón de dragón o corazón valiente muy buena película también me gusta cómo actúa lo vi ahí participando con Mel Gibson precisamente en el del patriota muy buena película también donde actúe bien cuando pero cuando lo vi aquí en batman te lo juro que bien ni sabía que era él o sea yo cuando vio el guasón dije ay quién es este guasón que en la vida se la está rifando y cuando me enteré que era el me quedé así yo de oh no o sea la verdad es que si se la rifó y este esos son los logros que tienen estos tipos de actores pero como pero como bien lo dices perdón que te interrumpa son actores que toman el papel y lo hacen suyo así es la diferencia de lo que hicieron con resident evil que intentaron meter al personaje y que el personaje como que tuviera ciertas características de pero eran actores medianones y medianones a medias o sea porque hay que hay que reconocer algo pero en resident evil el protagonista 100 100% y siempre iba a ser alis mila jojovich iba a ser el personaje principal el director que creó las películas el que se propuso a hacer todas estas películas de racing fue su mentalidad no me alegro que esté haya personajes principales como que es real como que va a entrar como que redfield si no va uno me lo dices como a da one este inclusive el mismo wesker hasta inclusive me atrevo a mencionar el mismo némesis este la verdad es que los hizo los hizo del lado los hizo menos o sea se nota así como que el desprecio hacia ellos y la verdad es que hasta le dio importancia a un güey por ejemplo hay una que le dio importancia a un güey un jugador de básquetbol un negrito y dices bueno pero este güey ni en el juego ni en la historia y como que le dio mucha importancia y lo volvió a sacar en otras películas pero bueno pero es que también esto quizá chance haya sido porque le pidieron que a fuerza se los metiera o sea tú no sabes o sea bueno yo tampoco puedo decir que fue una pero se nota güey como dices no el desprecio a los personajes porque quizá como director los hubieras podido hacer lucir más güey así es así como que era así que me centro en alis en su historia no me interesa a los demás no me interesa este que los demás según en el juego sean los más cabrones aquí van a ser unos vulgares unas vulgares pitrapas güey así nomás los quiero porque menos me lo exige a lo mejor capcom me lo exige para meterlos para seguir con la franquicia pero así que sean para mí importantes no lo son son x un de la nada y pues bueno la verdad es que si nos decepcionaron a los que somos fieles seguidores de de racing y lo que sí me decepcionó el único que sí me dio me gustó su personaje y creo que lo hubiera adoptado mucho mayor con mayor tiempo fue este que el cartón miller se llama este que sale una serie de sema break y no este que más de lo cual presión break presión break este y la verdad es que este personaje no se ubica están encarcelado no están en una prisión alis tiene una prisión con unos cuantos refugiados y este es el que está en una cárcel no se ubica del actor creo que se le hubiera mandado un poquito más personalidad porque el actor es bueno la vez que es bueno si le hubieran dado un poquito más deporte como que esa persona de que se lo hubiera hecho o sea creo que fue el personaje mejor adaptado bueno creo que el segundo mejor creo que el mejor adaptado fue sin duda alguna este huesca creo que fue el mejor adaptado de los juegos que al final también tuvo un final muy estúpido pero sí 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 la verdad es que estuvo muy estúpido y este esta también es la temática y qué bueno que vamos a practicar la película ahora no se acaban así dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad que este esta esta temática de de que hubiera un montón de alis de los clones de los clones de los clones de los que ya no sabía si la verdad la verdadera ya había muerto o qué pasó con la original si la original era la que siempre veía manos no te quedas cada una saluda de chale que transa con esta con esta pesta ya no sé si decir serie o estas películas lo bueno que terminaron gracias a dios y este y la verdad es que si nos defraudó la verdad y como eso fue la que más pegó pero creo que por ese tenor de haberse salido de la ley del guión principal del juego y como que meterle cosas suyas le pegó a cierto público y si solo por eso también hay que también este tener en cuenta hoy que las películas no iban dirigidos exactamente para los fans sobre todo de las dos en adelante no iban tan dirigidos para los fans en las dos yo creo que sí un poquito no porque como que nos llamó mucho a todos nos jaló nemesis y los estos este cazadores están en la iglesia por ellos nada más pero siento aún así que de las dos en adelante hoy como que iba más dirigido con que atraer a un nuevo público al residenvil que la gente en general conociera residenvil a que los fans como tal de residen disfrutaran de lo que era la película yo digo que no sea simplemente el final que le dieron a nemesis no patético de ser en el juego es un meme si es un hueque con bazookas con todo no lo puedes matar güey y esta tipa que a puro puño pues no exactamente y por eso digo o sea siendo que creo que su mismo nombre lo dice todo un nemesis y búsquenlo en el diccionario hasta en el diccionario está que significa nemesis y que como dices tú de aquí en la película este güey fuera también como un güey una botarga porque le parece más una botarga del montón que ser lo que debería de haber sido pero déjame decirte que esta película yo en mi particular punto de vista la 2 es la que tiene más apegos más elementos elementos visuales gráficos de historia de los juegos se robó hasta el intro del residenvil 3 varias partes de las estas escenas de los videos del 3 los full motion videos se los robó para meterlos adaptarlos a la película yo creo que siento que fue la que más más apegadas tuvo los juegos de una manera locochona de una manera como película hasta me gustó más que la 1 sí porque la 1 se me hizo de hecho aburrida a mí sí sí es que la verdad es que lo del panal como que también está muy muy fumadote la verdad es que sí de ahí se agarró para que todas las películas que sacamos que están ahora están en el satélite no sé qué ahora están dentro de la tierra no sé cuántos metros y muchas tarugadas no esa es la parte como que también no me agradó mucho yo quería el todo el apocalipsis no en la ciudad no en este caso raccoon city que se vieran zombies lo esperaba en la 2 pero ya no se presentó tampoco ya no más veíamos este bueyes corriendo destrucción mis hombres vimos prácticamente en la dos al final solamente nada más al final y eso muy poco y otro punto también que le quitan al juego es de aquí los zombies ya corren o sea que qué onda no hicieron como su propia película pero pues bueno como es estudiar el tema que fue la que mejor se aceptó que no fue una muy buena no fue para nada una adaptación de un juego toma como pretexto el nombre de la franquicia y tendré una película que a mi parecer es una película mediana no es una gran película pero pues tampoco digamos que yo creo que la única película y eso lo practicó una vez con changuito creo que la única película que sí estuvo muy bien adaptada y creo que sí se merece el respeto de estar dentro pero ya no hablo de ahorita ya habló de años atrás la de mortal kombat creo que sí sí respetaron muchos de los elementos muchos de los personajes pero también se me hace una mala película en la neta digo empezando porque mortal kombat tampoco tiene como que una historia una historia muy profunda bueno el pretexto de mortal kombat según es un torneo este ya ni me acuerdo del nombre de esta organización pero pues simplemente para ser el mejor no digamos así para supuestamente si ganaba el malo que era este piola algo así este si ganaba él y sus peleadores este se apoderaban de la tierra ajá y nada este raiden que era supuestamente el dios de la tierra que cuidaba la tierra de los peleadores tiene que reunir a un equipo especial para defender la tierra no sé dónde se traía son y a sub-zero y todos los demás chachadas no sub-zero no a johnny kawamas yo soy johnny kawamas johnny cage y todo más pero bueno ya ya son las otras épocas una de las que quiero mencionar está me salieron dos de un juego que soy vuelta probando cuando usted ya ya lo que vi todo pero estoy sumando gameplays hitman salieron dos películas una en el 2014 si no mal recuerdo y una acaba de salir apenas en el 2016 más o menos y este esta última no me gustó fue versión americana la vez en el 2014 fue versión europea y creo que fue es me gustó bien adaptada estuvo bien adaptada sí la verdad es que sí fue buena esto de que sale la gente 47 pero aparte salen otros agentes otros hitman y se empieza a pelear contra ellos y lo que sí me a lo mejor me faltó ahí es como que de dónde salen todos estos güeyes y cuál es explicar en el trasfondo bien exactamente si nada más y si no te metes en eso como dices tú si no eres tan apasionado en el juego pues creo que la película es disfrutable es disfrutable es buena una me agradó me agradó la nueva que sacaron no me gustó porque ya sacan las también hacen cosas fumadas de que se inyectan y que el malo ya es más se pone más mamey y cosas así y bueno este una película que quiero mencionar que se me hizo aburridísima por no decir este tediosa assassin's quick no la he visto ni la verdad sobre todo si disfrutaste los primeros juegos no la veo hola no lo pienso ver la verdad es que me gusta el actor yo creo que sí bueno ya eso es que es preferencia de cada quien es un guapo no es que es una margarita si ya no te pones locas son margaritas son rositas o sea como que yo soy este camiónico no nos toma la palabra con te adaptas este bueno adaptable en este momento no es que es un buen papel en magneto este en x-men o en x-men y ahorita en esta película se me hizo raro ver un assassin's quick a lo mejor como es este web es la película es de calidad pero empecé a ver este ya saben las críticas y que fue aburrida y que fue aburrida y que es aburrida y que muy mal si no estás dentro de los fans de assassin's quick la verdad la película te va a aparecer odiosa y te lo digo porque bueno yo aún así conociendo un poquito de juego y con mis papás a ver la película que no lo conocían y les aburrió hasta mi mamá se quedó dormida viendo la película casi casi te quería luchar ahí sí exactamente y exactamente así como gracias güey cuando nos fue gracias por elegir esa buena película si eres fan podrás disfrutarla en un mínimo ok y eso digamos teniendo el un amplio criterio de no estar criticando cualquier error que tenga así está con referencia al juego tiene sus apegos pero por ejemplo el cómo se llama el aparato este que en el que te meten en el anónimos creo que sí es bueno este aparato ahora y es como una especie de digamos con una garra no sé te acuerdas como los que tenía el octopus bueno pues se hace cuenta que es algo así pero va conectado con una computadora y va estimulando los tipos matriz no porque el matriz este nada más te conectaban y te quedabas bueno se quedaban dormidos hubiera sido todavía bueno que lo hicieran así no aquí este era como una garra que te subía y ibas como imitando los movimientos que iba soñando a su mamá estaba bien fumadísimo eso de como si fuera realidad virtual ándale más o menos así y así te quedabas así como que ah no pues chido es chido tu cotorreo es que normalmente en el juego te dormían y te conectaban una máquina una máquina con los sensores y ahí ya éste te vas al pasado no como pasaba precisamente en matrix o como lo que pasó en esta paleta en esta película que también a ver a la verdad se me gustó muy buena de este hottingo de este quesito de titán y cómo se llama Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio la película en inglés se llamaba Inception Inception yo creo que en español le pusieron el núcleo ya tenía raciocinio que salió unos necesita la de vos siete años siete años y este que se duermen hace cuenta el puro estilo de de matrix no de matrix no de 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 y se llamaba ánimos 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 ánale este los duermen y dentro del sueño yo me podía meterme a tu sueño los dos nos vinimos juntos en una computadora este nos podíamos yo me podía mezclar en tu sueño y este y fantasear ¿no? en ese sueño este sacarte no sé contraseña sacarte tu cuenta bancaria sacarte este algún secreto que por el cual me pagaran a la empresa que era la de Leonardo DiCaprio la información importante entonces esa era importante y para y era como que entre sueños y sueños eran como que me desperté de este sueño me voy o ya me detectaron en ese sueño me brinco a otro sueño del mismo sujeto y si me detectaron le llamaban ellos la patada te brincaban otro sueño para otro otro mundo otra otra situación está está buena la película está interesante este ya no te la compro más para que la busques y la veas y este y la verdad es que sí yo creo que hubiera sido mejor así que hubieran adaptado Assassin's Creed tenía una especie de garra o no sé qué era una máquina en la que según era como un arnés que se ponía y si brincaba según en el pasado pues él también brincaba y vaya que en el Assassin's Creed no se les da por trapar el edificio y brincar y el salto ¿cómo le llaman? el salto del águila el salto de fe el salto de fe también se moría creo que igual que en el juego sí güey y todo eso pero tengo como que estaba muy fumado eso de la garra sí estaba muy pendejo y ahorita otra película así que ya salió y ya no hay basadas en videojuegos güey o un juego basado en película no bueno eso ya lo dijimos sí sí creo que no hay últimamente no yo me quedé que se habían anunciado que ya habían hecho el anuncio de Splinter Cell y este pero pues no la verdad es que no no ha salido nada pero ahí también este la noche que Nintendo ya este ya le va a entrar a las películas con Super Mario y acompañado de nada más y nada menos que Illumination Studios o Entertainment algo así se llama que son los creadores o los que hacen las películas de los Minions este creo que crearon el Orax bueno mientras sea como animada porque hay varias películas por ejemplo regresando al tema de Resident Evil hubo ya acaba de salir una película bueno no tan tan nueva hace como un año más o menos la de Resident Evil Vendetta o Venganza así las que eran animadas la verdad que esas películas salió la de The Generation Damnation y no me acuerdo Vendetta que fue la última y la verdad que sí esas películas han sido aunque sean animes han salido buenas para mi punto de vista igual que la última película que salió de Los Caballeros de los Judíacos que está como que en 3D y más que respetaron los personajes que a muchos no les gustó sobre todo a los fans no les gustó tanto la película es que estuvo más como que cómica que seria porque la categoría de caricatura de los 80 de los 90 perdón 90, 80 era como que seria o sea era dramática y aquí todos los personajes desde Pegaso Shirou Yoga y hasta el Máscara de Muerte que para mi era el que más miedo y más tensión me provocó en las 12 casas aquí en la película lo hicieron como que muy cómico y hasta se pone a cantar y dices no seas mamón si le quitamos esos detallitos la película es buena como película es lo que te digo si la tomamos solamente como película es buena a mis papás les divirtió pero si te metes ya como fan de la serie o del juego o de lo que sea pues siempre te va a quedar a deber es por eso que digo yo soy fan de los que vieron el zodiaco y si me hizo mediano o sea no la critico como las de Resident Evil como las otras que mencionamos con Assassin's Creed y las demás y se me hace decente o sea a pesar de que sea un anime se me hizo decente o sea la verdad si la paso si la apruebo pero en mi caso ya no le exijo lo hubiera exigido un poquito más porque como que acortaron toda la historia de las mismas casas la acortaron en hora y media creo que dura la película si y la verdad también este lo que si se lo hacía fenomenal eran las armadas si las armadas se pulieron en lo bonito que se veía el brillo lo único que no me agradó de ahí es que quitaron las cajas ajá ya eran un dog tag ajá un collar ahí que tenían de ahí ya salía la armadura esa no es capaz de que no me latió si hubieran respetado eso de las cajas hubiera estado chingona la película y que los personajes hubieran sido un poquito más crueles más serios de ahí en fuera como fan obviamente le puedes encontrar muchos detalles como que Milo era mujer en una película como que los últimos tres las últimas tres casas las juntaron para ya terminar la película así que ya no ya es mucho tiempo y los otros tres mételos en la misma casa el personaje que te decía yo ya lo busqué en mi celular es Tom Harvey que hizo muy buenas películas y este fue el que la hizo de Bane en Batman y era un personaje delgado en Batman para hacer el personaje de Bane que es un wey mamadote bien torote se engordó bien cabrón y me quedé así de ahí wey o sea de hecho yo esperaba desde hace ya diez años técnicamente que ya esté el juego dispuente ya no sea en su primera película yo esperaba que fuera George Clooney podría haber quedado sí 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 muy bien como anillo al dedo pero no se pudo no se pudo y bueno también regresando a la de Mario solamente tengo miedo de algo el doblaje el doblaje es a lo que le tengo miedo de esta película en lo demás creo que va a ser una película divertida tomando en cuenta lo de los Minions va a ser atractiva para muchos tomando cuenta que es Mario para muchísima gente pero lo que me da miedo es el doblaje sobre todo al latín o sea cabrón digo en inglés lo más seguro es que lo haga Charles Martinet que es el que hace la voz de Mario y de prácticamente la mayoría de los personajes de la saga no ha existido ningún güey que haga la voz en español de Mario o sea un oficial no o sea nada más dice mamma mía mamma mía y cosas así pero bueno este tipo habla inglés obviamente así que te digo que ya lo pasen digo español este de España ya sé que nunca me ha gustado ese español Jolinesh que a mí tampoco Jolinesh no yo creo que habría que ver hacer un buen casting la verdad es que si es un gran reto la verdad es que el que lo haga va a ser un gran reto hacer la voz de Mario la verdad yo desconocería quien lo pudiera hacer a la perfección y la verdad es que si diste un buen punto diste el clavo y vamos a esperar a ver quien va a ser la voz de Mario y quien lo haga pues aquí lo mencionaremos y lo o una de dos o lo matamos o lo ponemos en la gloria ajá exactamente así aquí o lo aplastamos o lo hacemos mierda o le ponemos al Tarp porque si la verdad es que es un muy muy buen reto porque el que vimos de la Mario de los ochentas que fue una película no fue este no fue en Real Action Real Action exactamente y era un tipo la verdad ni los actores estadounidenses porque eran los estadounidenses ni el doblaje del español o sea fue una basura y bueno ya para el recontar y ya vámonos porque ya ya nos alargamos ya las nenas ya nos están hablando ya las vi ya que se quedaron solas es momento pues bueno despídete mi queridito mi queridito 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 digo que esas esas malgaritas si te pegan vas a tener que tomar una al mes porque si está cabrón mi queridísimo Kefren pues ya nos andamos viendo yo soy Kefren no olviden suscribirse compartir comentar checar todas las secciones en las que aparecemos sobre todo si aparezco yo denle like si aparece nada más Dracón páguenme ahí comentenle y pónganle un hashtag este que sea este divertido un hashtag divertido ese va a ser el reto que te hashteen y ahí lo publicamos en Twitter Facebook y demás que te vuelvas viral pues no sé qué puede hacer hashtag no lo sé hashtag señor margaritas hashtag señor margaritas no a ver que lo hagan en la caja de comentarios y aquí el siguiente podcast o el siguiente video ya vemos qué hashtag lo hacemos vale para que se haga de una vez pero que se pongan creativos sí creativos para que también sea divertido leerlo sí algo que me describa ahí como hashtag hashtag no sé hashtag gamer prof ah no es prof perdón gamer prof este o no sé gamer no ese ya sería que frem como gay frem el gamer margarita el el ya ahora sí lo conozco uno pero ya me pongo a no perdón ahora sí ya me despido yo soy dracon buenos días buenas noches despídese ya me despedí bye 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 game over me despedí me despedí me desee a me despedí me despedí a me despedí Gracias por ver el video.